Va gente, hoy vamos a hablar de los cristales, porque si, es muy probable que tu que estas viendo este video no tengas muchos a diferencia de mi persona Y no, no te estoy diciendo que yo soy millonario porque literalmente no gasto un solo peso en este juego desde junio Así que te voy a decir las razones por la cual quizás no eres el mas adinerado en este juego Así que bueno, vamos a darle Y una de esas razones son las summons o invocaciones Obviamente aquí es donde los cristales se van, pero por un tubo obviamente Así que no voy a hablar de las típicas invocaciones porque bueno, si no te toca es porque tienes mala suerte Pero si voy a hablar de estas invocaciones de aquí que son bastante peligrosas Por ejemplo esta de acá, Legends Festival 2023 Donde bueno, te dan 3 Sparking por una rotación de 10, cosa que está bastante genial Pero no voy a hablar de eso tampoco, voy a hablar de esto de aquí Y si, eso es lo más peligroso que te puede pasar en tu cuenta Tirar una invocación de 20, o sea el descuento diario ¿Por qué? Bueno tu dirás, bueno es que 20 cristales no son nada Son demasiados si te lo pongo de esta manera Así que quiero que pongan atención chicos porque si ustedes gastan en un banner de estos durante un mes Te saldría por 600 cristales Y mira, 600 cristales literalmente es lo que vale la primera step de un banner nuevo Por ejemplo el de los Super Saiyan Blue, ¿no? Mira, casi 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 100 más y lo tendrías Aunque te alcanza para la step 1 porque ahí está en la step 3 Pero mira, te puede alcanzar Y digamos que si tú decides siempre tirar una daily al año Te saldría por 7200 cristales Ojo eso, 7200 cristales es una rotación entera Y un poquito de la otra Para que te pueda salir un nuevo personaje Así que, moraleja Bueno la moraleja es que prácticamente no tienen las dailies Yo ya no lo hago Pero no paramos ahí gente Porque resulta que tenemos 3 banners de estos de descuento Vale, ahí tenemos el segundo Y el tercero está por ahí Ok, ¿qué pasaría? Pues resulta que si tú gastas en este banner, ¿no? En este tipo de banners durante un mes Que sean 3 Te saldría por 1800 cristales O sea, ojo con eso Casi 2 multis, ¿no? Para un banner nuevo Así que yo de ustedes tendría bastante cuidado Y si tiramos 3 banners durante un año Nos saldría por 21600 cristales Es una locura lo que te gastas ahí De manera inofensiva La verdad que mira, con 21000 cristales Te puedes sacar incluso a los dos personajes de aquí Goku y Vegeta y Gohan Bestia Si tienes la suerte requerida Es bastante O sea, yo saqué estos dos personajes con 10,000 cristales Y claro Si son 21,000 Te podrían tocar como mínimo Una vez O ya sea estos O ya sea Gohan Bestia Pero esto no para aquí gente Porque también tenemos el banner Del fin de semana Que cuesta 100 cristales Y sí Si lo gastas por el mes Te saldrá por 1400 cristales Pero si lo gastas al año Tendrías un coste de 16,800 cristales Claro, si tú sumas el banner Del fin de semana Malas Dailies Más o menos estarías gastando Como unos 30,000 40,000 cristales Y eso sirve bastante Para los personajes Y por eso es que yo tengo tantos cristales Gente O sea, perdón por decir tanto La palabra cristal Pero es lo que es Va gente Aquí estamos en el reporte De cristales De este año Quiero que vean los cristales Que nos dieron en el aniversario En la primera parte Que fue un total De 20,000 Obviamente esto Si eres algo pro Un poquito pro En lo que es el PvP Y el torno del poder Pero bueno Si no fuese así Tendrías 17,330 cristales Que es una buena cantidad Y como yo te digo Eso se te puede ir En Dailies O en tiradas de 20 Así que No lo hagan ¿Vale? También quiero mirar Lo que es la segunda parte Que aquí nos dieron 30,000 cristales Cosa que bastante nice ¿No? O sea, estaba muy muy nice Brutal 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 Obviamente si no eres tan pro Pues serían 27,000 cristales Pero igual Literalmente Esto es lo que tú te gastas Si tiraras a 3 Dailies ¿No? Al año Así que bueno Ojo con eso Tenemos lo de julio Que aquí nos dieron Pues 20,000 cristales más Cosa que bastante nice 16,000 Que esto sería lo de Tirar el Happy Weekend Al año No lo hagan chicos Pero estos datos Gente siempre los pueden ver En raid Buscan records de cristales Y ahí les aparecen Tenemos los de agosto Que obviamente aquí ya se acabó El aniversario Y era un poquito más lento el juego Pero igual nos dieron 18,000 cristales Si eras pro Y si eras un poquito normal ¿No? Pues Te dan 14,000 cristales Cosa que Bastante Bastante Nice Ahora vamos con lo que es El mes de octubre Que fue el de Gogeta Y Paco Juan Que fueron 16,000 cristales Nada mal Obviamente si eras Algo pro Y si no Pues tendrías 13,000 o 12,000 cristales O sea Este juego Lo que yo te quiero decir Es que te da bastantes cristales La cosa Es que la gente Los desperdicie De manera Muy brutal Ya sea Con lo que yo te acabo de decir Con las Dailies Ya sea también Con los banners De Bait ¿No? Con los banners De Ultra Con los banners De Zeta Power Que no son malos ¿Vale? Pero igual Te baitean bastante Banners que te garantizan Personajes Legends Limited Yo tampoco Les suelo tirar Y por eso es que Tengo tanto cristal ¿Vale gente? Ahora Vamos con el de Este año Aquí ¿Vale? Lo que es la primera parte Del Legends Festival Bueno este año Ya estamos ahí Pero me refiero A la primera parte Del Legends Festival Que Nos dieron un total De 20,000 cristales Si no eres pro Pues bueno 17,000 o 15,000 Ya sea tu caso Así que bueno Ya está Aquí está todo gente Incluso está la campaña De The Breakers Las estampillas Todos los eventos Están por aquí Torneo del Poder PvP Y lo que han regalado O sea Todo está aquí gente Así que pueden hacerle zoom Si quieren estar como más Al detalle Pero Lo que yo recomiendo Siempre gente Es ya no tirar A las Dailies O sea Yo he tomado tanto Ese hábito De no tirar Que ya se me olvida A tirar O sea Ya está Es automático Los banners De personajes Que te garantizan LF por cristales Yo la verdad No No merecen la pena Porque son personajes Muy como antiguos No sé si Saben a lo que yo me refiero Lo mismo El Happy Weekend O sea Hay personajes Que están bien O el banner Del fin de semana Te puede tocar Un LF ¿No? Porque Si o si te toca Un extreme Pero si te toca Un extreme Te toca un extreme Muy feo También te puede tocar Un sparking Que no está mal Y también Tienen la posibilidad De darte Un personaje Legends Limited Pero esa posibilidad Es muy baja Pero claro Si tú cuentas Que vas a gastar 16800 cristales Al año Pues es normal Que te salga Un personaje LF En el banner De Happy Weekend Así que Piensa O sea Es mejor Tener el personaje Nuevo Porque el nuevo Tiene los beneficios De la Tier Boost Además de que Tiene mecánicas Más actuales Y es mucho mejor Pero bueno Cada quien Con su cosa Gente Yo la verdad Lo único que les digo Es que no tienen más O sea Esta es la manera Más vil De que te pueden Quitar los cristales Y más o menos Al año Gente No tengo el record Del año pasado Pero si sé Más o menos Que al año Nos dan 120 mil cristales Como mínimo ¿Vale? Como mínimo Y porque Te lo digo Porque dan más ¿Vale? Pero ya está ¿No? O sea Esto está bastante brutal Legends no me parece Un juego tan Pay to win Obviamente habrá La gente que Sea super Super pay to win Pero Como tal Está equilibrado Pienso yo ¿Vale? Así que chicos Díganme en los comentarios Que piensan Acerca de esto ¿Tienen otra manera De en plan Guardar cristales? Esta es una muy buena O sea Simplemente No tirar a las dailies No tirar A los banners De Happy weekend Del LF garantizado Zeta power Ultras Por ejemplo Si te traen A Gogeta Super Saiyan Ultra No le tires Vegito Ultras Que son personajes Ya disfasados A menos Que le hagan Un futuro Senkai Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Va gente Quiero mandarle Un saludo A todos Los miembros Del canal Que son Unos grandes Cracks Máquinas Fieras Etcétera Etcétera Y obviamente Quiero mandarle Un saludo A los miembros De Wasabi Y Teriyaki Que es para Mr. Death King Gets Tiziano Thomas Sonic Pro Son Goku Y Sr. Hero Así que gente Ya saben Pueden hacerse miembros Y aparecer aquí Al final De los videos